Música 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 Bueno ahí no se permitió ni siquiera el anuncio Tenemos padre contra hijo Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo En una esquina resplandor y en la esquina opuesta resplandor junior como referee Música Comenzamos así sin decir más nos fuimos A la contienda super estelar y ahí tenemos a resplandor junior dominando a su señor padre Señoras y señores Ya ahí está reconviniéndolo Más cerca nadie en esta contienda y ahí tenemos El castigo de parte de resplandor junior Dominando y faltándole el respeto a su señor padre Él lo ha dicho Abajo del ring respeto a todos Arriba Ni a mi propio padre Ahí vamos a resplandor junior Esa toma que nos regalan Gracias también a nuestros compañeros de lucha libre entre nosotros El buen Joaquín que está fugiendo como camarógrafo esta tarde esta noche en el halcón galáctico Ahí vemos la panorámica de resplandor que ya le reventaron la máscara ahí lo tenemos Y lo va a llevar resplandor junior con esta toma que nos regalan el azor cuello Castigando a su señor padre Dice que no le dolió Es lo que escuchamos Ya dijo que se la va a quitar Que lo va a destruir el rodillazo por parte de resplandor junior Hacia su señor padre Lo vemos en la intimidad En la intimidad del ring del halcón galáctico Ahí está la cámara Exclusiva de lucha libre entre nosotros Ahí vemos a resplandor que lo lleva de esquina a esquina A su vasta gloria Y de esta manera Tratando de dominar el castigo Ahora con la yeguita No, bueno, lo de resplandor junior Como verdadera bestia Fue el castigo de inicio para su señor padre Faltándole todo el respeto posible El raquetazo por parte del junior A su señor padre Lo lleva ahí al esquinero Lo tiene Ahí están Los resplandores midiéndose En esta contienda se va a bajar el resplandor junior Que busca este hombre Que es agresivo cuando se enciende a más no poder Y ahí está Ya tomó una caja de estas que había debajo del encorrado La va a utilizar la presuma de la multitud Y se la reventó en la cabeza a su padre Ahí lo hubo Levantando las manos Pidiendo apoyo Que le griten otra, otra Ya pidió la otra caja Y va una más No, bueno, esa da más Esa va a tener mayores consecuencias Ahí la gente metiéndose con todo contra el junior Se pone en posición de ataque En posición de batalla Pero bueno, señoras y señores Ahí faltándole el respeto a su padre Este que es Esplandor junior La gente que le grita Dora, Dora Que no haya piedad Y viene de nuevo con la caja Ahí en la cabeza Se la puso de sombrero Auténticamente Que alguien venga a defender Que bueno, lo digo Ya no lo necesita Pero que alguien venga a defender A resplandor Y ya tomó una madera Ya tomó una madera Con la cual va a castigar Con la cual está castigando Ahí lo vemos Castigo de resplandor junior Y ahí tenemos esta toma panorámica De la gente que se ha dado cita En este halcón galáctico El raquetazo por parte de resplandor junior El rodillazo también Y ahora va a castigar Con esa caja de madera Ese guacal Castigo tras castigo De parte del junior Ya hay sangre En la cabeza En el rostro Del señor resplandor Y ahí tenemos la toma Como les decíamos Más cerca a nadie Señoras y señores Ahí está sufriendo Un señor resplandor En muy pocas ocasiones Lo hemos visto así Recientemente Esta es la segunda Que está quedando Así a manos de su hijo Ya le reventó la máscara Totalmente Estos dos No parecen familiares Pero Recordemos En la lucha libre Eso no existe Y ahí con el Le va a tallar Con la Madera Para hacer más fuerte El castigo Más profunda La lesión Lo va a tomar Resplandor Junior Ya lo depositó Ahí en el encordado En las cuerdas Que es lo que va a hacer Resplandor Bien El junior Con la patada Ya le castigo A la garganta De esta manera De esta manera De resplandor Junior No bueno Ahí sigue castigando El junior Y el grito de apoyo Para él Que se escucha Por El halcón galáctico Vamos a resplandor Y es un pequeñín Que se mete con el junior El grito de apoyo Para resplandor El que inició todo Del que sabe todo Ahí está la respuesta Del señor De la leyenda Ahí la tiene Va a castigar Y el golpe De esta manera Tan característico De resplandor Ahí está Sufriendo Ahora va con la caja Ahí la vemos Muy cerca A nuestro camarógrafo Exponiendo A toda Y ahí está La respuesta De resplandor Señor Y ya Va a haber sangre Para los dos globadores Y viene a repetir La gracia Muy buena Qué contienda Estamos teniendo Qué lucha Estamos viendo El castigo Para este Que es Resplandor Junior Lo castiga A su señor padre Así como lo castigaba Cuando se portaba mal En la escuela Está mordiéndole la frente La llave El perro Castigando El cuello La gente Ya está Bañada En sangre Este Que es Resplandor Junior Está sufriendo Y bastante Va a venir El castigo De parte De resplandor Ahí Ahí lo tenemos Ahí está Señoras y señores Ambos Gradiadores De pie Sobre el encordado Golpe de taco Viene Resplandor Junior Con la patada Que vamos a ver Se levantó El Junior Viene El juego De cuerdas Va a volar Va a volar No Se quitó Y ahora Silla Silla De parte Del Junior Y ahí está La toma Que tenemos Para todos ustedes Una vez más Ahí está Resplandor Resplandor Junior Dominando A su señor Padre Faltándoles Respeto Y ahí están Frente a frente Ahora debajo Del encordado Que es lo que va a hacer El Junior Lo lleva Y contra la pared Contra la pared Que está haciendo El castigo La gente Y la sangre Corre Por los rostros De estos hombres No bueno No sé Que haya hecho En algún momento De su vida Resplandor Para que su hijo Le tenga Tanto rencor Tanto odio Ahí viene A las alturas Resplandor Por cortesía Del Junior Y con la zambullida Samuana Lo tiene a su merced Va a la tercera cuerda Va a volar Va a volar Pero recompone Resplandor Con este lácteo Y lo va a planchar Lo tiene Uno Dos Solamente dos Conta Mr. Kong Que señora lucha Estamos viendo En este turno Super estelar En el Kong Galáctico Y ahora viene Resplandor Junior Uno Dos Dos Rompe castigo Resplandor Señor El grito De apoyo Para el Junior Y ahora viene Resplandor Señor Uno Dos Dos Solamente Una vez más Dice que se espere Ahora La gente le dice A Resplandor Junior Que se le va a secar La mano Ahora Vemos El castigo Que va A imprimir Hacia su señor Padre Lo tiene en las alturas Lo derriba De frente Contra Encargado Lo tiene Uno Dos Rompe de nuevo Castigo El señor Resplandor Se sigue Quejando Resplandor Junior Pero El grito De Junior Que empieza A escucharse En este Local Los vemos A los dos Que cena Estamos viendo El padre A rodillas De su hijo Se ha levantado Resplandor Señor Está en frente A la gente Codazo Le revira Al señor Padre Uno más Viene Resplandor Los gritos De apoyo Para los dos Señores Señores Hay una Responde El Junior Con Codazo ¿Verdad El señor? Cabezazo Por parte Del Junior Va a responder El papá Sí Ahí está Una más Ahí está La toma Ahí Muy Cercana De donde Están Ocurriendo Las acciones Ahí está En el esquinero Resplandor Lo va a llevar El rebote En cuerdas Viene de nuevo Resplandor Junior Con esa lanza En corto Le tiró La lanza Cuando venía De regreso Del rebote En cuerdas Le toma La máscara Se la ha Destrozado Ya totalmente Resplandor Junior Lo toma Con estas alas Del infierno Lo lleva A las alturas Puede ser todo Para resplandor Señor Lo tiene Le va a contar Mister Kong Vamos a ver No Bueno No permite El control Lo tiene Con este castigo Que dice Dice Que no Si Ya Ya Se rindió Ya Se rindió No Cortó A tiempo Que va a ser Lo tiene Cabeza Variante Lo tiene Lo tiene Se acabó La lucha De que manera Ha ganado Resplandor Junior Esta lucha Superestelar Ganador De esta contienda Resplandor Junior Bueno Ahí estaba Que va Con polémica Esta lucha Y pues bueno El resultado Es victoria Le van a quitar La máscara Resplandor Señor No Se está metiendo Con lo más valioso Que tiene Su señor Padre Y bueno La zapatiza También Ahí Que imprime Este Que es Resplandor Junior Con la máscara De su padre En alto Con la imagen De resplandor Sufriendo Y sin máscara Ahí el grito De arriba A los rudos Este que dice No ser ni rudo Ni técnico Simplemente Destructor De talentos Así es el Eslogan De resplandor Junior La gente Le grita Fuera Se mete Con él Le gritan Ya se está Limpiando Las botas En tono De burla Viene Ya Una máscara De repuesto Para Resplandor Parece Que va a haber Palabras La casa Se va a chingar Se va a acudir Con su mamá Mira Con esta lucha Ya te ganaste Ese nombre Sí Porque yo te lo pensaba Quitar Sí Reconozco Que me ganaste En una lucha Recia Sí Pero si el público Acepta Quiero tu pinche Cabellera Bueno hay un reto Interesante Quiero cabellera Y máscara Resplandor Acepta La lucha Acepta Sí Si no la aceptas Tuve un hijo Un hijo puto Aceptala Aceptala Sí Sí Ahorita tú querías matarme No importa Sí La uso Si no Acuestas Cabellera Que está ahorita O a menos Que tengas miedo O ya no tengas aire O ya no tengas aire Mira Para este público Que está aquí Te la acepto Ahorita Bueno vamos a tener lucha extra Bueno vamos a tener lucha extra Ya salió huyendo El Junior Bueno esto se queda más que encendido Para el próximo 19 Este próximo 19 Noviembre De Noviembre Para empezar Yo no soy fruto Soy un señor Homosexual ¡Y segundo! ¡No es fruto! ¡Es frutísimo! ¡Segundo! ¡Segundo! Acepto máscara contra cabellera con una condición Que después de retirarte a ti, vaya retirando a cada uno de los viejitos que están allá adentro Si me escuchan, Zebra, Estrella y los que se le sumen Yo vengo aquí a partirle su madre y de retirarlos ¿Quiere ser el primero? ¡El primero! ¡Bótase! Bueno, pues ahí parece que vamos a tener lucha extra No sé, decidían si iba a haber o no Rivalidad, más bien, si iba a haber lucha Ahora y de nuevo, atacando con esa lanza Y los corazos, los antebrazos por parte del Junior Viene, lo pasa de lado a lado Esquivó el señor de Esplandor Raquetazos, le responde Lo tiene a su merced Si gana, le quita la cabellera Ya lo llevó de lado a lado Lo tiene Lo tiene todo para rendir Le pisó la mano Bueno, esto ya es extra Ahí está, señores y señores Vamos a tener un reto Por más Y pues ya, ahí va a estar, señores y señores Sigue la discusión de que sí, sí o sí no Ya está, la gente está pidiendo la cabellera Cabellera, ¿qué? Dame las manos de cabellero No ha habido lucha de máscara contra cabellera El próximo 19 de noviembre No se lo pueden perder Tenemos un mes para que nos veamos aquí Ahí está Resplandor está aceptada la contienda Vamos a tener firma de contrato y todo No se lo pueden perder, señores y señores Esto es Próximo 19 de noviembre Tenemos lucha de máscara contra cabellera Entre Resplandor Y Resplandor Junior Ahí está, señores y señores Esto va a ser Corre más interesante No se lo pueden perder Y la gente Se vuelca En apoyo Para Resplandor Está molestísimo el Junior Ahí está, ya se va Resplandor Señor El Junior se queda en el encordado Nosotros nos despedimos Nos vamos El próximo 19 de noviembre En el gimnasio con Galáctico Cuídense mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!